Fue considerado el Elvis francés, fue uno de los artistas más queridos de Francia. Bautizado como Jean-Philippe Smet, apareció en la televisión francesa en 1960. Tenía solo 17 años y logró su primer éxito. Poco después, su grupo de admiradores creció con el reconocimiento de canciones como Retener la Noche, en 1962. Rápidamente se convirtió en una superestrella cantando rock and roll. En los últimos años de su carrera, todavía llenaba grandes estadios. En 1997 fue condecorado con la distinción más importante de Francia, la legión de honor del entonces presidente Jacques Chirac. También participó en docenas de películas francesas. En 2009, su salud comenzó a deteriorarse después de una estadía en un hospital de Los Ángeles que lo obligó a cancelar parte de su gira. En marzo anunció que luchaba contra un cáncer, pero para demostrar que su vida no estaba en peligro, regresó de gira con el grupo que creó con sus viejos amigos, Eddie Mitchell y Jakes Dutron. Johnny fue y será un ícono, uno de los mejores artistas de todos los tiempos, una leyenda. En el corazón de sus fanáticos, él siempre se mantendrá vivo.